Muy buenos días, muy buenos días a todos los que están ahí, por supuesto, les damos la bienvenida a este lindo programa, ¿no? A ustedes los estamos invitando, por supuesto, y gracias por hacernos parte de ustedes, ¿no? De poder dejarnos compartir en cada uno de sus hogares. Hoy tenemos invitados de lujo, pero para que nos pueda comentar acerca de esos invitados, lo tenemos que presentar a él, a Agustín, Agustín Piñeiro, de Visor Gremián. Muy, pero muy buenos días, Agustín. Muy buenos días, Ceci, y realmente a toda la audiencia, digamos, nuestro saludo muy especial, y también aprovechamos para darle, aunque este río, pero siempre es permanente todo el mes, la recordación, digamos, al Día Internacional de la Mujer, que se celebró ayer. Pero hoy vamos a tener un programa bastante picante. Ah, sí, sí, me imagino. Pero ya conoce, ¿qué significa, digamos, la Superintendencia de Seguros de Salud? Sí. ¿Para qué está? Sí. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se puede hacer? Y para eso, lo tenemos acá, nuestro invitado especial, al delegado en Salta de la Superintendencia, que es Alberto Escriba. Sí. Un viejo conocido nuestro, un compañero militante, y que entiende mucho de estos temas. Segundo, vamos a esperar la visita, ¿te acuerdas de la semana anterior, cuando tuvo Silvia Sosa? Sí, divina, Silvita, me acuerdo. Bueno, ahora nos va a redactar más o menos, con precisión, con detalle, todo lo que va a hacer el movimiento de la CGT, organizado obviamente por las mujeres, para ponderarlas y visibilizar todas las problemáticas existentes para el rol de la mujer, con una jornada especial de capacitación. Puede ser de festejo, no hay festejo, hay reflexión, hay capacitación, y todos esos temas van a ser analizados en el transcurso de este programa. ¡Qué lindo, Agustín! La verdad que Agustín nos trajo unos temas espectaculares, ¿no? Vos que si querés saber sobre las obras sociales, querés saber sobre el día que van a festejar de la mujer, te tenés que quedar ahí. Ah, pero antes de irnos a una pausa publicitaria, voy a hacer las recomendaciones que todo dijo, me encantó, Ceci, lo que recomendaste para el almuerzo. Bueno, hoy yo recomiendo, así como les digo, como está tranqui, y no hace frío, entonces prepararía, o lo que yo haría en este caso, sería una milanesa con puré. ¿Qué tal, Agustín? ¡Uy! ¡Ay! Una ensaladita así riquísima. No, una ensalada mejor, vamos, ¿eh? Ah, ¿vos sabés lo que me dicen a mí en ensalada? Me dicen, ¿cómo la preparás? Bueno, yo le pongo choclo. Ah, dice que es raro, yo nunca vi, dice, la ensalada con papa, huevo y choclo. Es solamente eso nada más, si quieren le pone un poquito de queso rallado. ¡Mmm! Espectacular, no saben lo que es, ni se imaginan. Yo estás hablando de hambre. Ya estoy hablando de hambre, tal cual, sí, todos me dicen, no sé si es así la ensalada, pero bueno, pruébenla en esta, ya ve que le va a gustar muchísimo, el choclo le da un gusto espectacular. Ahora sí, nos tenemos que ir a una pausa publicitaria y ya volvemos. Con mucho más. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Y volvemos con otro bloque y, por supuesto, con nuestro invitado de lujo, a quien invitó, Agustín Vineiro. Agustín lo va a estar presentando a él, por supuesto, para que nos pueda hablar acerca de las obras sociales. ¿No es cierto, Agustín? Sí, como habíamos anunciado previamente, aquí está en el piso Alberto Escriba, un dirigente gremial, que se va a encargar de decir de qué gremio pertenece, pero que tiene ahora la responsabilidad de dirigir una delegación que antes estaba ausente en la provincia, que es de la delegación de la Superintendencia de Seguros de Salud. Así es. De Servicios de Salud. Servicios de Salud. Ahora, contame, ¿qué significa este organismo nacional y acá en la provincia? ¿Para qué sirve? Bueno, yo les comento, la Super de Salud es la que regula todo lo que son obras sociales nacionales y prepagas. ¿En qué sentido regula? Regula en todo sentido. En todo sentido, les da a los afiliados de las obras sociales y prepagas todos los servicios para que las obras sociales y las prepagas valgan la redundancia, le presten un buen servicio. Sí. Y hagan y le den todo lo que tienen que cumplir según lo que manda el PMO, que es el plan médico obligatorio, por lo menos. Sí. Ahora, cuando hablamos del plan médico obligatorio, ¿qué comprende eso? El plan médico obligatorio es todo. Es directamente todo lo que abarca salud en primera instancia, en internación, en enfermedades graves, en todo, absolutamente todo, está contemplado a través del PMO, del plan médico obligatorio. Es decir, ¿son prácticas específicas o todas? Todas. ¿Y por qué hay diferencia con el tema, digamos, de la discapacidad, cáncer y otras enfermedades específicas que los sindicatos a veces le están reclamando para su obra social, que contribuya, digamos, la superintendencia con más recursos para atender esas necesidades? Diferencias, no sé si las hay, pero no tendría que haberlas. Por lo que las obras sociales, si bien digo, tienen recupero de todo tipo de estas enfermedades. Todo lo que son las enfermedades específicas, como cáncer, HIV, diabetes y otras más, que son enfermedades que las van a tener de por vida, claro, crónicas, están contempladas en la superintendencia y las obras sociales tienen el recupero de estos gastos que tienen. Y, siendo hoy día, digamos, así como se pelea por los salarios para que sean más económicas, digamos, en la hora, digamos, de tener un salario más acorde a los índices inflacionarios, las obras sociales por ahí se quedan atrasadas por los recursos que reciben, a veces no en tiempo ni en forma. Bueno, ¿estoy equivocado en lo que estoy diciendo? No, 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 no estás equivocado. Ahí, hoy, la situación económica que está pasando en el país, y desde hace mucho tiempo que ya venimos con esta situación, hace que las obras sociales por ahí no estén bien económicamente. Sí. Hay varias obras sociales que entraron en situación de crisis. Todo depende del manejo de cada una de las obras sociales, ¿no? Creo que los sindicatos no nacieron para hacerse cargo de salud, pero, sin embargo, en el camino fueron aprendiendo. Y aprender es llegar a buen puerto. Por eso es que la gran mayoría, por no decir casi todas, no están mal. Estamos pasando una situación grave, nada más. Pero hay algunas que sí ya entraron en situación de crisis. Hablando un poquitito acerca de lo que es los prepagos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Tienen estadísticas de cuántas personas pueden acceder a una prepaga, por ejemplo, aquí, lo que es en Salta? Una estadística cierta, no. Sí. Lo que sucede es, por ejemplo, que cuando se cambió la ley y se hizo que se puedan hacer traspasos de obras sociales, las prepagas nunca entraron en el traspaso de esas obras sociales. Sí. Porque no están consideradas, de hecho, como obra social, sino como una prepaga. Entonces, algunos con sueldos medianamente altos, fueron apetecibles para las prepagas y ellos podían ingresar o pueden ingresar a las prepagas. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Hacen el traspaso a X prepaga, pero no a la prepaga en sí. Hacen el traspaso a una obra social, cualquiera sea, que terceriza con la prepaga. Sí. Entonces, ellos tienen la atención de la prepaga, pero cuando la situación se pone medio escabrosa, tienen que ir a la obra social a la que hicieron traspaso. Claro. Tengo acá justamente miraba, digamos, una pregunta, quiere hacerte, es del aporte que hace el trabajador al gremio para la obra social. Sí. Entonces, ¿cuánto va la obra social y cuánto va la superintendencia y cómo es el mecanismo? El trabajador hace el 3% de aporte, el trabajador común y corriente, ¿no? Sabemos que en el IPS creo que están haciendo el 5% de aporte, que de todas maneras al IPS no lo regulamos nosotros, porque es una obra social provincial. El 3% es el aporte del trabajador y el 6% es el aporte de la patronal a la obra social. De allí, el 090 creo que es, va a Recupero Sur y a otros programas especiales de ese 09 que aporta entre el trabajador y la patronal. Eso es lo único que va a programas especiales, sida, cáncer, diabetes, también, por supuesto, discapacidad y todo eso. Por ejemplo, la AFIP recauda, ¿sí? Sí. Es el organismo recaudador. Y le dice a la superintendencia, toma, esto es tuyo. ¿O no? No, la superintendencia no maneja fondos. La superintendencia lo único que hace es recibir de las obras sociales las facturas de lo que quiere recuperar, las audita y las pasa a la AFIP, ya sea de cualquier programa especial, incluido también discapacidad. Y desde allí se las pasa a la AFIP y la AFIP se las devuelve a la obra social. Sí. Te angulamos, digamos. Exacto. Sí. Lo único que somos es organismo, regulador y, hablando un poco mal, recibidor de papeles nada más, ¿no? Sí. No, 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 no manejamos dinero. Por lo cual la AFIP es la encargada de hacer todos los pases de dinero a las obras sociales. Viene, digamos, una obra social o viene el hospital público. Sí. Te dice a vos aquí en Salta, mirá, resulta que hace como tres meses, cuatro meses que tengo toda esta factura y no me rinden ni el gremio. Y el gremio dice, mirá, hace como tres meses que tengo esta, sale de bolsillo la obra social y no me la devuelven. ¿Cómo hacen? A ver, en eso estamos muy aceitados. Ayer, sin ir más lejos, hubo una capacitación vía Zoom con los que entienden específicamente de este tema de la superintendencia y varios hospitales del interior. La semana anterior hubo otro tanto de hospitales que estuvieron en esa capacitación también. ¿Para qué? Para que los hospitales recuperen todo lo que pueda ser de obras sociales. Por eso es tan importante que haya un equipo muy bien formado en el hospital, que para eso nosotros le damos absolutamente todo nuestro apoyo, para que puedan recuperar todo lo que atienden de obras sociales. Acá en Salta, sin ir más lejos, hay muchísima atención de obras sociales en hospitales. Y en el interior, donde no hay una clínica o un sanatorio, tengan o no tengan obra social, el único que puede atenderlos es el hospital. Por eso es que estoy en condiciones de decirle que Salta, por los buenos equipos de recupero que tienen los hospitales y por el buen trabajo que se viene haciendo, es una de las principales provincias en recupero de obras sociales para los hospitales. ¿Te acuerdas que hace unos meses atrás el que es actual Ministro de Salud Pública? Sí. ¿No? Decía que le deben, la Secretaría de Intendencia, le deben tantos millones de pesos y después salieron diciendo que no, que no, que sí. ¿A qué es una confusión eso? No, no, no. A ver, con Fede Mangione, con el Ministro Mangione, tenemos una excelente relación de amor-odio por ahí, ¿no? Nos peleamos un poco cuando se trata de ver qué es lo que hay que recuperar, pero siempre llegamos a buen término y más vale que la Superintendencia está para apoyar todo lo que sea para la salud de Salta. Entonces, él, lo que por ahí el equipo de él no entendía es que los recuperos tienen seis meses hábiles, o sea, seis días de seis meses hábiles para atrás para poder reclamar. Cuando él se hizo cargo del hospital materno infantil, había facturación que venía del 2015 y él, si mal no tengo entendido, se hizo en el 17 o 18 cargo del hospital. Ya no tenía posibilidad de reclamar todo eso porque evidentemente algo no se había hecho bien o algo había quedado en el camino. Sí, acá nos llegó un mensajito, y disculpe que la interrumpa, el mensajito de Lorena, ¿no? Que nos dice, ¿por qué? Dice, me gustaría que pueda haber alguien que pueda regular, dice, este tema de la obra social, ya que dice, al cambiarse de obra social pasando los tres meses nos quedamos sin cobertura, dice. ¿Cómo sería en ese caso el tema de la cobertura? No, Lorena, te comento, no te quedás sin cobertura. Vos pertenecés a una obra social y hacés traspaso a otra obra social. La obra social a la cual pertenecés te tiene que dar la cobertura durante los tres meses que dura el traspaso, o sea, el tiempo que lleva el traspaso. Te tiene que dar la cobertura a la antigua obra social. Pasados los tres meses, la nueva obra social se hace cargo de todo lo que sea. O sea, en ningún momento queda sin cobertura de obra social. Porque el aporte igual le están haciendo al nuevo traspaso. Después de los tres meses. Todavía, durante esos tres meses, sigue yendo a la obra social vieja. Ah, bueno. Bueno, y acá también nos llega, y perdón Agustín, acá también nos llega, ¿no? Otro mensaje dice, las obras sociales tienen el 100% dice que cubren la internación. Sí, las obras sociales por el PMO, como las prepagas también, tienen que cubrir todo, absolutamente todo, en el 100% en internación. Sí. Ahora, yo me refiero a veces con las prepagas, no es que tenga una animosidad contra ellos, simplemente a los hechos me remito, que a veces te cobran una cuota muy alta, como sabemos que los que tienen obra es prepaga, y a veces no se condice con la prestación de servicios como debe ser, porque vos si vos vas a pagar 26 mil pesos para una prepaga, ¿no? Y tenés que hacerte un trasplante, no sé, de un dedo, una prótesis cualquiera, el médico te dice, esto es lo que tenemos que poner, no hay otra, y te mandan a la última ortopedia que tengan para no gastar. ¿Eso regulan ustedes también? Sí, 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 todo se regula. Todo depende del tipo de prótesis que vaya a ser, de la edad del paciente. No hay prótesis malas ni prótesis buenas. Todas, o sea, prótesis malas, digamos, prótesis buenas son todas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es la durabilidad de la prótesis o lo que vayan a hacer de trasplante. Sí. Eso es. Entonces, muchas veces pedirle a una persona, en mi caso supongamos, que puedo llegar a tener una sobrevida de 20 años, 25 años, Dios quiera, es medio utópico que me pidan una prótesis importada que puede llegar a durar 50 años. Con una prótesis nacional puede estar muy bien, sin ningún tipo de problema. Sí. Y estoy hablando de mi caso, ¿no? Sí, sí. O sea, poniéndome como ejemplo. Sí. Acá le llegó también otro mensajito también de Clau, ahí le mando un fuerte abrazo. Y ella nos dice, ¿no? Dice, por favor, pueden leer mi mensajito. Dice, me operé de urgencia de la vesícula y me cobraron 24.000 de descartable, dice. Ni el IPS ni el coseguro total, dice, se quieren hacer cargo. Dicen que ellos no cubren descartable. Saludo, lindo programa. Ahí, ¿qué le podemos responder a ella, no, Clau? Bueno, él dijo bien. Sí, lamentablemente, Claudia, nosotros no regulamos al IPS. No regulamos las obras sociales provinciales, no regulamos las obras sociales del Servicio de las Fuerzas Armadas ni de la Universidad Pública. Son las obras sociales que no podemos regular, que tienen un sistema propio. Sí. Y en este caso, el IPS no lo podemos regular. Claro. Yo le sugeriría a Claudia que trabajamos muy bien con el defensor del pueblo, de la ciudad, que es Federico Núñez Burgos, que está acá en su oficina, la defensoría, está en la calle Entre Ríos y 25 de mayo. Y si no, también lo pueden encontrar en el Consejo Deliberante, ¿no? Ahí también está él. No, no, no sé. Bueno, pero de todas maneras, eso es la oficina que atiende Federico, ¿no? Sí. Después hay... Ponemos que acá tengamos 80 gremios, acá en la provincia, ¿sí? Todo con obras sociales. Sí. No sé si todas son obras sociales manejadas por los gremios o están tercivisados. Pero ponele vos que tengamos un alto porcentaje que lo manejan las obras sociales, los gremios. Sí. ¿Cómo hacen los trámites habitualmente? ¿Cómo ahora por Internet se maneja todo en tu oficina aquí en Salta y vos lo mandás a... Lo normal es, lo que sucedió después de la pandemia, es que casi todo se hizo virtual. Sí. Por lo que hay una gran mayoría de obras sociales que están aceptando todo vía Internet, cargando todo en la página. De todas maneras, todas las obras sociales siguen teniendo su oficina acá como para que... Hay gente que realmente no entiende de cargar en una página y es totalmente lógico y sabido. Por eso es que yo les sugiero que se lleguen por las oficinas de la obra social y lo vean. Sí. Si no lo pueden cargar ahí. Y usted, ¿dónde están funcionando ahora acá? La superintendencia estamos funcionando en Belgrano 570. En Belgrano 570, detrás de la catedral, ahí recibimos todos los reclamos que sean de obra social. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mi lema es que la salud es para ayer, no para mañana. Sí. Entonces, por eso, bien tenemos un reclamo, lo que yo trato de hacer es hablar con los responsables de las obras sociales o prepagas y tratar de que se solucione el problema de manera inmediata. Muy pocos son los casos en que no se puede y se llega a mandar la denuncia a sede central directamente y los menos son los que presentan un recurso de amparo para lograr tener la cobertura de cualquiera sea el problema que tengan. ¿Cuánto personal tenés acá en la delegación? En la delegación, en estos momentos, tenemos un médico auditor y son tres, cuatro administrativos. ¿Poco, no? Es poco, es poco, muchas veces nos vemos superados, sí, pero la verdad, cuando me hice cargo de la superintendencia me encontré con un equipo espectacular de gente que no tiene ningún problema en trabajar a destajo y a deshora sin ningún tipo de problema y ayer, por ejemplo, de paso, bueno, desearles que hayan pasado un día de reflexión a todas las mujeres, sabían que la administración pública provincial, nacional mejor dicho, podía no ir a trabajar. Sin embargo, yo tengo dos señoras que están trabajando y fueron sin ningún tipo de problema. Qué lindo, ¿no? Saber eso que le dedica mucho a la labor, ¿no? Nos llegó otra consulta más, y Agustín, que no quiero dejar pasar, es muy importante para que también muchas veces aclarar, significa también poder ayudar a otras personas también a las que nos están mirando y están pasando por las mismas situaciones, ¿no? En este caso nos llegó un mensajito, dice, buenos días, mi marido tiene la obra social de la Policía Federal, no está activo, prácticamente años redondos, y activan odontología o internación solamente. Yo tengo niñas pequeñas, pequeños, y dice, y por alguna urgencia tuve que pagar o ir a un hospital público. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde reclamó? Sí, lamentablemente les reitero que nosotros no regulamos las obras sociales de las Fuerzas Armadas, o de la Policía, en este caso, ni de la Policía Federal, ni de la Gendarmería, ni del Ejército, por lo cual no podemos hacer absolutamente nada. En algún momento traté de contactarme con gente de la Policía Federal, porque sí es cierto, estaban teniendo algunos inconvenientes, y bueno, lamentablemente, no, 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 saben que no podemos regularle y no tuve con la Policía Federal. Ahora, quería, tengo una curiosidad. Sí. Vos venís, digamos, de gremios de viajantes. Sí. Cuando te convocaron para hacerte cargo de la delegación, ¿qué tuviste que ponerte a estudiar mucho o ponerte a venir, o ya venía más o menos con una experiencia? No, no, tengo bastante experiencia. En la adolescencia, mientras trabajaba, me recibí, no me recibí de nada que sea... Sí, soy visitador médico, primero y principal. Comencé trabajando por ahí, estuve trabajando más de 10 años como visitador médico, por lo cual conocí a todos los médicos, los sanatorios, las clínicas, los hospitales y todo lo demás. Después me dediqué directamente a las obras sociales, ahí soy licenciado en comercialización, pero no ejercí casi nunca, por lo cual siempre me especialicé en obras sociales y en prepaga. Trabajé en varias, armándolas, asistiendolas, armándole los equipos de venta, auditándolas, entonces conozco todo lo que son las obras sociales y las prepagas, porque en las dos trabajé. Y sé los defectos y virtudes que tiene, por eso es que también conozco a la gran mayoría de los que están a cargo de las obras sociales o son los auditores de las obras sociales y las prepagan. Por lo que el contacto es directo y por eso es que tratamos de que normalmente se solucione acá en Salta lo más rápido posible cualquier tema que tengan los afiliados a las obras sociales o prepagas. A mí me gustaría, y le hago acá un paréntesis, me gustaría que en el próximo bloque lo podamos seguir hablando con él para que nos pueda aclarar otras dudas también que tienen, que nos están llegando y también un poquitito que nos cuente acerca de su historia, como nos está contando ahora. Pero nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Qué buena música que nos pone Diego, nuestro querido operador, diría yo, pero él es técnico. La verdad que me encanta cómo nos hace él. Ahora él está solo, así que le mandamos un saludo a Seba. Ahí está, le mandamos un saludo a Seba que está de vacaciones. Y agradecerle a ambos porque siempre nos hacen el aguante. Y nos ayudan, ¿no? ¿En el Caribe está o dónde está? No sabemos dónde se ha ido a Seba. La verdad que se nos extraña cuando no viene. Después se va a Diego, después lo extrañamos a Diego y así. Seguimos, ¿no? Agustín, con el tema de la entrevista. Está con nosotros el señor Alberto, ¿no? Que nos viene contando acerca de las obras sociales. Sí, yo estaba por preguntar, ¿no es cierto? De las obras sociales. Digo que muchas de las obras sociales que estaban tercerizadas en este momento o con una gerenciadora, ahora quieren recuperar, digamos, su manejo. Sí. Porque por ahí hay quejas. Bueno, hubo experiencias muy feas aquí en Salta que dieron que hablar incluso entre los medios. Entonces, quieren recuperar. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Son muchos los que están gerenciando? Hay muchas obras sociales gerenciadas por gerenciadoras, vale la redundancia del nombre, que dan el primer nivel de atención de salud a los afiliados de muchas obras sociales. Hay bastantes. Y las obras sociales en sí se hacen cargo de los casos especiales. Sí. Claro, lo que es cáncer, SIDA, discapacidad y todo lo demás. Eso que depende más que todo de ustedes, del aporte. Depende de todo, todo lo que es salud, depende del aporte que hacemos cada uno de nosotros a nuestros gremios, ¿no? O el aporte que el pago que le hacen, si son prepagas, a la prepaga. Sí. Lo que sí creo, tal vez, por ahí, la gente de los sindicatos sextos que están queriendo tomar nuevamente a cargo la atención por parte del sindicato, tal vez ya se capacitaron un poco más y están más embuidos en el tema y ya lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Sí. ¿Eh? Sí. Acá también nos llegó otra preguntita, una consulta, ¿no? Qué importante que es poder escuchar a las otras personas, porque como les digo, aclaramos muchísimas dudas, ¿no? Graciela Beiro se comunicó con nosotros y nos pregunta, ¿no? Dice, teniendo obras sociales o una prepaga, ¿me puede negar la atención en un hospital público? No, el hospital público jamás puede, ni ninguna clínica ni sanatorio le puede negar la atención. Ajá. El hospital público no puede negar la atención. Hay muchos casos que llegan al hospital por X razones y no pueden decirle que no, no pueden decirle que no. Sí. Imposible. Sí, acá también nos llegó otra última. Voy a empezar a leer ya la última, porque estamos casi sobre la hora. Y dice, ¿qué hacer cuando la obra social o la prepaga no cumple con la prestación que garantizó? ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Nos podría ayudar? Que entren a la página de la superintendencia, carguen el reclamo, o si no, que se lleguen por Belgrano 570, detrás de la catedral, como les dije, que está nuestra oficina, y hacemos atención presencial de 9 a 13 horas, de lunes a viernes. Sí. Y ahí le sacamos todas las dudas que puedan tener con respecto a algún tipo de inconveniente o problema que puedan tener con su obra social. Sí. ¿Pero hay muchas consultas individuales de afiliados en las obras sociales que van a sacarse sus dudas ahí en la oficina? Tenemos más o menos un promedio entre 30 y 50 personas que van por día, más las que se cargan por la página, llegan hasta 70 por ahí consultas. No está mal, ¿no? Dentro de todo, que sean presenciales, sobre todo porque la oficinita es chica, ¿no? No es tan grande. Sí, 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 estoy tratando de que nos agranden un poco y que nos alquilen un poco más de oficina en el mismo lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, sabemos que la administración pública, más la nacional, es lenta para reaccionar en muchas cosas. Sí. Pero menos mal que por lo menos desde que estoy me están dando cierta libertad, por eso es que estamos haciendo convenios de reciprocidad con varios municipios. Y el 16, sin ir más lejos, hablamos con el vicegobernador, con Antonio Marocco, con el gringo vamos a hacer un convenio con él y con todos los senadores para que ellos puedan, a donde ellos vean en qué intendencia, porque de hecho los 23 departamentos por ahí tal vez tienen una intendencia más chica y no tienen un hospital, y por ahí en otro tienen un hospital y pueden poner una oficina de atención para que nosotros le demos el apoyo y lo capacitamos y le damos y van directamente, la gente no tiene que venirse acá, sino tiene que ir a la oficina de los pueblos. En este caso, Cafayate, Rosario de la Frontera, Metán, Saravia, están ya con ese tipo de oficinas de atención, ¿no? Sí. También, a su vez, hicimos un convenio de reciprocidad con Andis, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo cual yo en estos momentos tengo personas trabajando de discapacidad dentro de nuestra oficina de la Superintendencia de Salud. Sí. Qué bueno. Así que para, sin ir más lejos también, antes que me olvide, el día lunes estamos en Cafayate haciendo un operativo conjunto entre la Superintendencia de Salud y la Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad, para toda la zona de los valles. Cafayate, San Carlos, Animaná, Angastaco, también va gente de Tucumán, de Catamarca, cercano, para ver todos los problemas que tengan de salud, de obra social o de discapacidad. Sí. Y eso después se va a extender a otras partes de la provincia. Sí, en todos lados se está haciendo. Sí. Lo comento esto porque tenemos este lunes y martes, ¿no? No, no, porque en el colectivo de la gente dice, ¿qué es la superintendencia? La superintendencia. La superintendencia, yo no conozco, no lo he visto nunca. Es decir, el común de la gente por ahí que tiene su obra social, no conoce qué significa. Por eso te trajimos aquí para que nos ilustre un poco y la verdad que hasta a mí me sacaste un montón de dudas, a pesar de que hemos hablado muchas veces. A muchas veces. A muchas veces. Hablamos y hablamos de estos temas, pero hay cosas que, por ejemplo, que se me pasaron y ahora me aclaraste. Yo me imagino que la gente que está viendo y que está escuchando, si tiene alguna otra duda más, por supuesto, Tengo una preguntita más, ¿no? Sí. ¿La digo o no la digo? Sí, que sí. Dice, ¿es legal que la prepaga, dice, como las obras sociales, aumenten las cuotas mensuales? Está regulado por la superintendencia. Hay un porcentaje por el cual las obras sociales no cobran. O sea, cobran lo que recaudan del 3 y el 6% de aporte. Las prepagas sí se les está autorizando los incrementos mensuales, por lo cual los que tienen prepaga tienen que cargar en la página si no llegan a los 400.000 pesos para que el aumento sea mucho menor al que le está dando la superintendencia para los planes comunes de las prepagas, ¿no? Bueno, después tengo otra, una muy importante, también interesante para aquellos que trabajan y que están como monotributistas, ¿no? Nos preguntan si, ¿a dónde está? Se me fue la página. Dice, nos pueden decir, dice, si en haber debido un poco, dice, tener una deuda, una mínima deuda en AFIP, ¿puede suspenderte la obra social? Sí, lamentablemente las obras sociales, si no tienen los aportes al día, pueden suspender. Yo lo que les sugiero es que vayan a la AFIP, hagan un plan de pago, regularicen la deuda y vuelvan a tener la obra social. Se lo pueden hacer incluso por la página de la AFIP, la regularizar ahí. Y cualquier duda o consulta, déjenme que les diga por último, para quienes no escucharon, pueden ingresar a nuestra página que es salta.ssalud.gov.ar o llegarse por Belgrano 570 de 9 a 13 horas de lunes a bien. La verdad que te agradecemos muchísimo, la verdad que lo ilustraste bien. Sí, qué linda la entrevista, la verdad me encantó. Tenemos que profundizar muchas cosas, más adelante lo haremos. No hay ningún problema. No quiero que te vayas, porque ahora ya estamos casi al cierre, quiero hacer una recomendación en el marco del Día Internacional de la Mujer, él es dirigente gremial, entonces sabe de estos temas, siempre estuvieron en la lucha por reivindicar el rol de la mujer trabajadora y el lunes un grupo, digamos, de mujeres de la CGT y de las AI2, están organizando, ya, organizaron para el lunes 13 de 16 a 19 de 30 en la asociación bancaria, ahí en la calle Pellegrini 64, entonces están todas invitadas para que participen las mujeres trabajadoras o libremente las que quieran participar, hay una serie, digamos, de charlas, capacitaciones, hay gente, digamos, que son profesionales, que están en el tema del derecho, en el tema de la igualdad, y entonces yo creo que es importante que participen. El tema, digamos, cuando hablamos de igualdad, tanto hombres como mujeres, es más cómodo quedarnos sentados en la casa y que lo haga otro. Claro. No, la igualdad la tenemos que hacer participando. Sí. Entonces yo creo que es un buen momento para que las mujeres del mundo del trabajo, y las que son amas de casa son trabajadoras, puedan participar, ahí el día lunes están invitadas para hablar sobre el tema que tiene que ver con la mujer, sus derechos, sus obligaciones, los avances, que creo que hubo muchos avances en la CGT, he visto que incrementaron las dirigentes gremiales que son cabezas de gremio, cosas que no pasaban antes. Que son cabezas de gremio, que están dentro de los gremios trabajando, también están participando activamente en la CGT, ya que esto de la reunión nace directamente de las mujeres. Sí. De las mujeres nació el hecho de querer hacer la jornada esta y que vean que en el mundo sindical también hay mujeres que se hacen cargo de sus sindicatos y de defender los derechos, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Tal cual, ¿no? Sí, sí, tal. Bueno, entonces yo con este sencillo homenaje que dirice yo a las amigas. A las mujeres, qué lindo, gracias Agustín. Hermos, el poema, me encantó muchísimo. Sí, un poco para que, no todo, digamos, yo con el programa anterior les decía que los cambios en el ámbito, por ejemplo, de los derechos de la mujer, hubo muchos cambios, muchísimos cambios, gracias a Dios. Y actualmente sigue habiendo cambios. Esto es una cosa muy antiguo, las mujeres siempre estuvieron subyugadas al mandato, digamos, del hombre patrón y ahora justamente tiene otros derechos y es bueno. Y por eso yo valoro a la mujer y estoy diciendo, en esta instancia, que no estamos festejando nada, estamos conmemorando un hecho y anteriormente decía yo en el programa anterior que a veces las revoluciones se van haciendo con sangre, ¿no? Pero los cambios nunca son espontáneos, lleva un proceso. Así que, por todo, a las mujeres y también a los hombres que están en el ámbito de la CGT. También a los hombres, claro. Son los compañeros los que están apoyando a las mujeres. Obviamente, digamos, los felicito, por lo menos, es la primera vez que veo que la CGT está organizando algo en función de lo que quieren y necesitan las mujeres. La CGT se está moviendo mucho más. Está haciendo no solamente lo de las mujeres, sino muchas cosas más, ¿no? Están, digo están porque yo estoy abstraído en estos momentos por mi función de lo que es lo sindical. Están haciendo muchísimas cosas. Están haciendo muchísimas cosas. Qué hermoso, ¿no? Agustín, nosotros ya llegamos hasta el final del programa. Esperamos haberle hecho una linda compañía, haberles aclarado alguna duda de aquellos que estaban allí. Así que, ¿qué les podemos decir? De acá, yo como siempre les digo todas las mañanas, me encantaría poder salir a la pantalla y abrazarlos a todos, ¿no? Pero no se puede. Pero sí se puede, que se puede poder estar en conexión, ¿no? Porque llega la conexión, por supuesto, llega, claro, tal cual, como dice Agustín. Y hablando de conexión, no se olviden, hoy, a partir de las 18 y 30 horas, por FM Atlántida, la 93.5, nos van a encontrar de nuevo, van a venir los abogados. ¿Se acuerdan que el martes hablamos acerca del caso del circo? Bueno, exactamente ese tema lo vamos a estar tocando hoy, a partir de las 18 y 30 horas. No se olviden de sintonizar la 93.5. Nosotros nos vamos, ¿nos vamos, Agustín? ¿Nos vamos? Sí. Con nuestro invitado de lujo, el del día de hoy, que lo pasamos de día, así que lo vamos a volver a traer nuevamente. Nosotros nos vamos. Chau, chau.